Las carreteras de la región son cada vez más un dolor de cabeza para sus habitantes. En las veredas, los campesinos sufren día a día por el mal estado de las vías para el traslado de sus productos y para el transporte a sus viviendas. Es un tema de nunca acabar y del cual siguen pidiendo ayuda oportuna. Es el caso de la vereda Lagunitas del Corregimiento de Aguas Claras. Está un poco intransitable para llegar allá, por lo menos la camioneta de los estudiantes. Esta sufre bastante en la cuestión de llegar hasta allá, hasta una parte que se llama La Cancha, donde recogen todos los muchachos que vienen del Cerro de las Flores, del Alto de la Trinidad y Lagunitas. Eso es bastante intransitable. Aparte de la necesidad de las vías, los campesinos necesitan reservorios de agua para sus cultivos. En el verano, la verdad es que los cultivos sufren para la cuestión del agua porque en el invierno hay bastante agua, pero no tenemos reservorios, nosotros la vemos bajando. Pero como no tenemos un reservorio, en el verano, ¿cómo hacemos para tener ese reservorio de agua para los cultivos si no tenemos nada? La Lagunita se convierte en las cientos de veredas que son olvidadas por el gobierno y que las necesidades siempre son expuestas, pero no se manifiesta ninguna ayuda de quienes son los encargados de mantener la sostenibilidad productiva de las localidades. Y es una parte que, la parte rural, la parte del campesino es algo muy importante que genera el aparato productivo del cultivo de la comida en la ciudad. Entonces, es una parte que deberíamos tenerla muy en cuenta, por lo menos lo que es el alcalde de Ocaña abocarse más a lo que es la parte rural. Los líderes de la vereda manifiestan que trabajan con las uñas y que siempre es muy complicado poder obtener una ayuda por parte del gobierno.